Ahora que Dios me dio licencia pa' volver A mi te juño tan bonito y tan querido Me dieron ganas de entonar esta canción Para que sepan lo feliz que me he sentido Nomás de verlos me rebosa el corazón Al ver la cara que han puesto mis amigos Verla de Dios y que no deje de servir el cantinero Trajo verdes pa' comprar tu hijo al bar Y aprovecharme a costilla de aquel cuero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero ni trombo cuando me traje su dinero Por el testimonio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra miena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Verda de Dios que yo mi vida he de jugar Y que no deje de servir el cantinero Trajo verdes pa' comprar todo el bar Y emborracharme a costilla de aquel cuero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero grito cuando me traje su dinero Por el testimonio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra ajena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Yo no por Dios que a mi padre no dejaré Ni sacrificaré el futuro de mis pequeños No hay dinero que pueda sustituir El amor de aquellos que tanto quiero Por mis hijos mi mujer yo estaré Que no sepa el país y el mundo entero Por el terreno y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra ajena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Pero ninguna lo hizo como mi morena Que no sepa el amor de esa mujer Que no sepa el amor de esa mujer Que no sepa el amor de esa mujer